Cómo cambiar el nombre y la contraseña Wi-Fi al modem ASKAY TSG220 de Movistar Hola amigos, bienvenidos a su canal En este video les voy a mostrar cómo cambiar el nombre y la clave Wi-Fi de su modem Para evitar que así el vecino sepa nuestra clave y se cuelgue de nuestra red Para comenzar vamos a abrir un navegador Yo voy a usar el Mozilla Bien, una vez que ya abrió el Google Nos vamos a ir a la barra de direcciones Y vamos a poner 192.168.1.1 Y le vamos a dar Enter Esto nos va a dirigir a la página o nos va a dirigir dentro del modem Ok, aquí nos va a pedir un username y un password En el username vamos a poner admin y en el password aquí van a colocar el código de cliente El código de cliente lo van a encontrar en el recibo de cable o en la boleta de instalación que les ha dejado el técnico cuando puso el modem Ahí está su código, entonces cada código es independiente para cada cliente Por si acaso no vayan a poner un código de un cliente en su modem Ya que no va a funcionar, cada código está enlazado mediante la MAC del modem a la central de telefónica Por eso que cuando pone su código correcto nos va a permitir el acceso al modem Yo voy a poner acá en este caso el mío Ok, ya puse mi clave, ahora le damos en Login Y como vemos ya estoy dentro del modem Una vez que estamos dentro del modem nos vamos a ir a Wi-Fi O bien podemos digitar aquí o bien podemos digitar aquí donde está el símbolo, el círculo del Wi-Fi Ok, le damos clic y ahora nos vamos a ir hasta la parte de aquí abajo Y acá, acá está el nombre Acá está el nombre, en este caso aquí es Luchita Aquí ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran Dragon Ball Z Bueno, ya saben yo soy hincha de Goku, de Dragon Ball Y le pueden poner Dragon Ball Z O le pueden poner lo que ustedes, lo que ustedes deseen Y la contraseña aquí viene oculta Entonces para desocultarlo lo único que vamos a hacer Vamos a ver aquí en Display, Caracteres, Mostrar Caracteres Y acá está, Mamita 01 es la clave Aquí ustedes le dan donde dice Chang Hekei Y acá nos va a indicar que vamos a poner una nueva contraseña Acá escogen la que ustedes quieran Y abajo lo pueden repetir Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ustedes ponen la que ustedes quieran Y les van a dar en Save Para que grabe Una vez que ya grabó Lo único que nos queda Es darle a Aplicar Y va a guardar La nueva contraseña Y listo Al guardar la nueva contraseña A mi por ejemplo Yo lo tenía conectado vía wifi Y ya me botó O sea que tengo que hacer Tengo que volver a colocar La nueva contraseña Y en el nombre que acabo de grabar Bien, vamos a buscarlo Lo cambié a Dragon Ball Z Acá está Le vamos a dar conectar Ahorita estoy yo en un cuarto separado del modem Para evitar un poco de bulla Y aquí le vamos a poner la nueva clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que lo había puesto Le voy a dar en Aceptar Y aquí ya me debe de conectar Como ven Ya me conectó Me salió este mensaje Sobre la red doméstica Le damos a Aceptar Y cerramos Y como ven Ya me cargó Ya tengo la nueva clave Terminamos por dar Aplicar Y listo amigos Eso es todo Ya le cambiamos el nombre Y la contraseña A nuestro modem No es nada complicado Simplemente Es tener el código de cliente Para poder accesar al modem Bueno amigos En el siguiente video Les voy a mostrar Como colocar en modo Bridge Este modem El modem Askey Para los que deseen Colocar otro modem O otro router Como administrador Bueno amigos No se olviden Denle un like Y compártanlo Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!